Atlántico Unile Hoy nos hemos sentado nuevamente con todos los pescadores, con todos los habitantes del barrio La Playa para revisar minuciosamente el cumplimiento de los pactos de aquella época. Obviamente algunas cosas se han hecho bien, otras cosas no se han hecho oportunamente y quedamos en que vamos a hacer una revisión para todo lo que tiene que ver con el sistema de alcantarillado, todo lo que tiene que ver con la conducción del Arroyo León, Las Aguas hasta Mallorquín, con el repoblamiento de Manglares, también con la parte que corresponde al rescate y recuperación turística de esta ciénaga de Mallorquín que puede darles a ellos para vivir. Vamos a revisar el pacto de Mallorquín y la semana entrante estaremos firmando como una especie de actualización del pacto. En buena hora se llegó el señor gobernador aquí y pues retomó lo que se había hecho hace ya más de seis años para beneficio de la ciénaga de Mallorquín. Hoy podemos decir que con esta renovación donde se va a vincular el área metropolitana, el distrito de Barranquilla y la gobernación con todas las secretarías que amerita que estén de acuerdo a los puntos que tiene el pacto, no solo eso, sino que se incluyeron nuevos puntos. El gobernador decidió hacer una estación de policía en la playa. La compañía Argos ha donado el lote, se lo donó al Frente Común por la playa. El Frente Común se lo va a donar a la policía y nosotros haremos la construcción de esta estación. Este año ya contratamos los estudios y diseños de esta estación para poder estar en obra pública el próximo año. Eso es una excelente noticia para todo este sector. Pasa de tener 17 unidades de policía, 50, y va a reforzar muchísimo los servicios de vigilancia de la zona. Me parece importante supremamente que también a nivel de seguridad se vean las realizaciones de la gobernación aquí en el corregimiento de la playa con la implementación de una nueva subestación, dado que la que tenemos tiene infraestructuralmente, tiene la fisionomía de un CAI. Esperamos fundamentalmente que esto se convierta en un ecosistema propicio para el turismo, fundamentalmente.